La Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública detuvo un vehículo que ocultaba dos paquetes de aparente cocaína. El hecho tuvo lugar en la localidad de La Gamba, en Huaycará de Golfito, la madrugada de este jueves. La policía patrullaba en el sitio cuando divisaron el automotor de forma sospechosa, por lo que de inmediato se le ordenó al conductor que se detuviera. Ante las sospechas, el auto fue llevado hasta el puesto de la Policía de Fronteras en el kilómetro 35, donde mediante un perro de la unidad canina se le realizó una inspección dando como resultado positivo. Ante esto, los oficiales coordinaron con agentes de la Policía de Control de Drogas, la PSD, quienes se encargaron de la revisión del automotor. La Policía Antidrogas localizaron ocultos en el asiento del acompañante del conductor los dos paquetes de cocaína. Además, las autoridades de la PSD decomisaron 281 mil colones y 615 dólares. La persona detenida por este caso es de apellido Vargas, de 30 años de edad y nacionalidad costarricense, el cual fue llevado hasta la fiscalía correspondiente. El viceministro de Seguridad Pública, Luis Carlos Castillo, quien se mantiene supervisando las diferentes operaciones policiales, destacó que esto sucede dentro de la gran operación que vienen realizando desde el Ministerio de Seguridad Pública a nivel nacional y aquí en la zona sur no es la excepción. Gracias por ver el video. Gracias.